Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram y en esta ocasión mi cuenta de Instagram Astrología con H intercalada y para hablar sobre un tema de suma actualidad como es el hecho astrológico, la práctica astrológica y cómo y por qué funcionan y bueno, sin duda pues es algo que vamos a darle paso otra vez. A ver, aquí está, vamos. Esperando a iniciar este súper interesante, aquí tenemos a Alejandro, hola. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches. Sí, bien, muy contento de volver a poder hablar contigo y bueno, y volver pues a platicar, ¿no? Sobre estos temas que nos interesan tanto. Veo que se va sumando mucha gente y qué bueno que se va sumando gente con ganas, ¿no? De ver este directo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá retomando un poco el texto este que escribí hace varios años, antes de charlar digo, a ver, ¿qué fue lo que escribí en ese momento? Y bueno, creo que se está bancando, debe tener, no sé, 10 años esto. Creo que las preguntas son las mismas. Las respuestas por ahí no variaron tanto tampoco. Pero así que bueno, primero agradecerte por tu interés, de este tema que es bastante, bueno, tiene tantas aristas, tantas perspectivas acerca de cómo puede ser que en el mundo de hoy exista algo así como la astrología, ¿no? Todavía me sorprende. Es sorprendente, ciertamente, sí. Justamente ayer hice una charla hablando sobre la astrología en la era de Acuario, o la nueva astrología, mejor dicho, en la era de Acuario, y justamente pues hacía mención a esto, ¿no? Como 3.000 años, o sea, 3.000, 4.000 años, ¿no? Podemos remontarnos mucho más, pero lo que es la astrología occidental, pues si nos remontamos a la época mesopotámica, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté todavía actualizada? O sea, ¿cómo puede ser que esté en nuestra vida, en nuestra astrología? Algo que parece denostado, absolutamente loco, ¿no? Porque, si me permites, aparte, si uno empieza pues esto, ¿no? A relacionar lo que es mitología, con lo que es cálculo, con lo que es interpretación, con lo que, o sea, la astrología, digamos, en sentido amplio dice, ¿cómo puede ser que en ese momento esas personas que fueron codificando, pues, a través de, primero, pues, de escritura uniforme, bueno, en fin, toda la evolución, ¿cómo puede ser que esas personas tuvieran la capacidad para captar el mensaje con tanta precisión? Es increíble. Sí, 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 es muy, la verdad que es un misterio, ¿no? Igual yo creo que, como, digamos, la astrología remite a un orden que de alguna manera es inconsciente, entonces yo creo que las generaciones de interesados en esta relación entre las estrellas y lo que pasa en la Tierra fueron como intuyendo, venía más como de la intuición, no creo que les haya bajado la información o que inclusive hayan usado la estadística para correlacionar, sino que vienen de, para mí es como una, como algo que viene de un nivel muy intuitivo, transracional, y que se va actualizando, las épocas como que van actualizando esa intuición, ¿no? Por eso hoy por hoy hay tantas formas, ¿no? De encarar, de hacer astrología. Muchos astrólogos, por ahí más clásicos y tradicionalistas, dicen, bueno, la astrología psicológica no es astrología. Otros astrólogos más psicológicos dicen, bueno, lo tradicional, predictivo, ya no tiene ningún sentido. Después están los más espirituales, kármicos, que dicen, bueno, la astrología occidental ya fue la que sirve la védica. Y así, bueno, hay un montón de corrientes que así como, me acuerdo la metáfora de Jorge Ferreira acerca de las vías espirituales, son como todos ríos, son todos ríos que conducen al gran mar de la sabiduría transracional. Qué bueno. Bueno, yo voy saludando a la gente, veo que están dando muchísima gente, me alegra muchísimo. Y ya lo he hecho al iniciarlo, pero lo vuelvo a repetir, que es un gran placer volver a compartir contigo. Y también me gustaría hacer mención a este súper interesante artículo, antes de entrar con más detalle, pues, en el directo de hoy. A este interesante, interesantísimo directo, quien no lo conozca, pues, lo recomiendo muchísimo. Que es un artículo que escribiste sobre Ken Wilber, según la astrología, y por lo tanto, haciendo mención, pues, aspectos de sombra, ¿no? De este autor tan aclamado, tan reconocido, ¿no? Como es Ken Wilber en relación a la psicología transpersonal, etc. Sí, bueno, lo pueden ver en integralworld.net, creo que es una... Ahí está la versión en inglés, y la versión en español está en el libro Ecoastrología, que voy a ver si, bueno, por ahí sacamos el fragmento en español. Pero bueno, tuvo mucho suceso ese artículo recientemente en los lectores de Wilber, para bien y para mal. Muchos lo valoraron. Otros dicen, ¿qué manera de proyectar tu sombra sobre Wilber? Diciéndome a mí... De hecho, lo he posteado en algunas páginas integrales, que son administradas por seguidores de Wilber, y ahí lo censuraron, básicamente. Pero bueno, de alguna manera, creo que hace pensar, y bueno, este artículo del hecho astrológico, también habló bastante del modelo integral de Ken Wilber, porque es una forma de ordenar de la información, que me parece de una manera muy concreta. Sí, bueno, y esto que dices, ¿no?, respecto a la censura, ¿no?, que llevaron a cabo contigo respecto al artículo, y también el hecho de que, de alguna forma, pues, te acusen de que estás proyectando tu propia sombra, esto, así, ¿no?, un poco, pues, pasando, bueno, rápido por el tema, porque es un tema amplio, pero esto también me hace pensar en el hecho de que, de alguna forma, la sombra de Ken Wilber, que muy bien detallaste tú, pues, ¿no?, en función de la carta astral de Ken Wilber, con toda la explicación, que fue excelente, lo recomiendo muchísimo este artículo, pues, de alguna forma, como ellos, se apropían también de su sombra, ¿no?, o sea, de toda la explicación que haces, pues, se hacen a copio de esta sombra y la proyectan, ¿no?, diciendo, es que eres tu propia sombra, con lo cual sigue un poco la tela, ¿no? Bueno, de hecho, ahí en el artículo está, es muy visible cómo, podríamos decir, todos tenemos sombra, obvio, ¿no? Todos tenemos quirón, todos tenemos quirón, por ejemplo. Podemos estar abiertos a enfrentarla, a aceptarla, a trabajarla, pero lo que me parece muy sugestivo es que el propio Ken Wilber parecería que tiene como ciertas limitaciones para observar su propia sombra, inclusive hay una entrevista de una, sí, creo que es catalana, Raquel Torrent, una psicóloga transpersonal, que, no sé si una vez por año, una vez cada dos años, va a visitarlo a Ken allá a Colorado, y ella, de forma muy generosa, en las redes dicen, bueno, si alguien quiere preguntarle cosas a Ken, me las facilita a mí, yo después le pregunto, y ella después le pregunta y las publica. Y ahí es muy interesante porque una de las varias preguntas que yo le hice, y ella le preguntó a él, era si él podía darse cuenta de cuál era su propia sombra. Y el mismo Ken es como que no, como que se va de tema y empieza a hablar de toda su obra y demás, y es muy notable como esa limitación después como que continúa en aquellos que se auto perciben, que son, digamos, integrales, integrales, integrales del nivel amarillo-turquesa, y tiene una gran sombra de superioridad cognitiva, emocional y ética, que hace que inconscientemente, bueno, sean, pequen de soberbia, y que dejen a los demás como ni siquiera dignos de charlar, de conversar. Por eso yo ni siquiera le contesté a esta persona, le dije, bueno, en todo caso, publica, compartí la nota y que a partir de ahí compartan lo que está en la nota, no un ataque a mí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Está todo bien, igual. Muy bien, sí, sí. Gracias, Alejandro, también por compartir esto, que me parecía también interesante e importante, ¿no?, de traerlo hoy también al directo. Qué bueno. Gracias. Bueno, ahora sí vamos al tema, ¿no?, la astrología. Esta cosa tan loca, tan acuariana y tan de futuro, pero a la vez que nos retrotrae a algo súper ancestral, ¿no?, y cómo algo así está tan presente, ¿no?, en nuestro día a día. Sí, bueno, para mí cuando yo comencé a estudiar astrología, llegó un momento que, supongo que todos los que estudiamos astrología en forma profunda, llegó un momento que nos preguntamos esto, ¿no?, ¿cómo puede existir esto? ¿cómo, cómo, qué tipo de, o sea, realmente, ¿cómo funciona esta magia? Bueno, y a partir de ahí hay muchas respuestas. Yo, desde el principio, asumí la hipótesis de que realmente la astrología funciona per se, por sí misma, no es como un placebo, un efecto placebo mental que nos hace crear cosas que no son, sino que por lo menos la hipótesis de trabajo para empezar a analizar es asumir que realmente funciona y eso es básicamente chequeable en base a la experiencia que cada uno tenemos con respecto a la astrología. Entonces, a partir de ahí, me sirvió mucho lo que en filosofía perenne se habla de, como el desarrollo de la conciencia y de los mundos, ¿no?, mundos interconectados que se van como complejizando cada vez más como el mundo físico, el mundo emocional o biológico, el mundo mental, el mundo del alma, el mundo del espíritu. Entonces, un poco como que después de leer todas las hipótesis que trataban de explicar el funcionamiento de la astrología, como me pareció interesante guiarme por esa gran cadena del ser para ir como, bueno, como ir tachando opciones, diríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del mundo físico, o sea, el mundo físico trabaja con básicamente la ciencia física, que puede ser la ciencia newtoniana o la ciencia cuántica, pero las dos son ciencias que trabajan con la materia, átomos, electrones, teoría de cuerdas, campos gravitatorios, luminosidad, electromagnetismo, ¿no? Toda la parte del nivel físico pretende, o sea, hay ciertos astrólogos que pretenden explicar algo tan enorme como es la astrología desde un nivel básicamente físico-científico, demostrable, repetible. Entonces, ahí en el artículo digo que no es que no se puede investigar, pero es como que recorta mucho lo que es. O sea, básicamente no explica nada para mí que haya esas correlaciones, sea desde el punto de vista del cuerpo gravitatorio o de la luminosidad del planeta o lo que fuera, no explica, no explica el hecho astrológico. Entonces, me parece que ir a buscar, digamos, cómo la ciencia podría demostrar la astrología, si bien no lo, o sea, está todo bien con aquellos que lo hacen, pero en el fondo no explica nada. De hecho, en el nivel estadístico siempre se habla de el trabajo de Gokelen acerca de los planetas, cómo se ponen en ciertos sectores de la carta natal de acuerdo a la vocación, y si bien puede ser muy interesante y fragmentario, bueno, todas las veces que se trató de replicar eso no se lo logró. Creo que en otro punto hay un trabajo de un astrólogo brasileño, Doddsworth se llama, que replica un trabajo también estadístico de un astrólogo norteamericano que habla sobre si se puede ver la homosexualidad en la carta natal. Entonces, el astrólogo Yankee vio ciertas correlaciones de Venus con respecto a Urano con un 75% que se iba de lo esperado. Entonces, eso le pareció, ah, esto demuestra que se puede ver la homosexualidad. Entonces, cuando Doddsworth lo replicó en Brasil, se dio cuenta que era el 25%, no el 75%. Pero vio que el 75%, la curva se elevaba mucho con el aspecto Venus-Saturno, no con Venus-Urano. Entonces, eso le dio a él para pensar de que en realidad el significado que le damos a ciertas correlaciones tienen que ver con un montón de cuestiones, un montón de condicionantes culturales, biológicos. Y él hacía un comentario acerca de lo diferente que se ve la homosexualidad en Brasil, en la cultura brasileña, que es lo que podía verse en la cultura estadounidense. Y eso podía dar cuenta de estas diferencias, que en realidad, desde lo estadístico, como no explican nada, pero sí lo explican cuando uno empieza a encontrar el significado de las cosas. Entonces, ahí va. Claro. Si me quieres hacer una pregunta o continúo. No, no, bueno, sí, pues, o sea, bueno, sí, quiero preguntar o añadir, ¿no? Pero súper clarificador, ¿no?, lo que estás diciendo. Bueno, entonces, en el segundo nivel, o sea, en el nivel físico teníamos esta limitación. Ahora, en el nivel biológico, donde ya, además de lo físico, está lo que es la vida, la biología, la protoconciencia, las percepciones, bueno, ahí hay un nivel de complejidad extra, y hay algunos astrólogos, Bruce Schofield, Demetrio Santos, que es un español que murió hace unos años, bueno, comentaban que había cierta característica, pongámosle, desde el electromagnetismo, que condiciona la vivencia directamente en el feto. Entonces, ciertas correlaciones de aspectos que se dan con el nacimiento, bueno, impactan, influyen de alguna manera en lo biológico. Y, bueno, y había ciertos estudios, pero otra vez, ok. Acá hay una mezcla de que los ciclos circadianos, que tienen que ver con la luz y la oscuridad, que impactan en lo biológico, que puede ser desde el punto de vista astrobiológico o cosmobiológico, pero no tiene nada que decir con la astrología. Que la luna en Leo implique que la persona encuentre seguridad en sentirse especial, no tiene nada que ver con la cosmobiología ni con la luminosidad de Marte, digamos. Entonces, eso también me parecía súper limitado y que no explicaba nada tampoco. O sea, no explicaba la astrología que hacemos. Claro, ahí quería apuntar, exacto, ¿no? Porque sé que, si bien es cierto que, bueno, pues en ese nivel básico fetal, en este caso, pues sí que podríamos hablar de que, bueno, la influencia de este Sol pasando, pues, esto, por Leo, etcétera, bueno, puede indicar que ese tipo de conexiones o de, no sé, despertares, para decirlo así, bueno, podría ser, ¿no? Que, bueno, que tenga ese impacto o esa influencia y el feto se impregne, ¿no? Pero, evidentemente, luego hay un desarrollo. Y en esto, el desarrollo que, ¿no?, cada uno, pues, va realizando, esto, por ejemplo, no es algo como muy característico, ¿no?, que la gente dice, bueno, es que la astrología, ¿cómo puedes demostrar tú que funciona, no? O sea, ¿en base a qué? Dicen, bueno, es que yo soy Leo y yo conozco, pues, otros Leos y tienen otras experiencias. O no tenemos nada que ver en cuanto a, no sé, características que uno coge y dice, palabras clave, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, los keywords. Bueno, entonces es algo como que dices, bueno, ya, pero es que esta lectura o este intento de comprensión de algo que, porque esto también es muy curioso, la gente piensa que la astrología, o sea, estudiar astrología es coger, no sé, pues algo así como el horóscopo, para decirlo así, muy caricaturesco, coge el horóscopo, te pones a leer, pues, no sé, pues como cuatro cositas y tal, y empiezas ahí a, tú a lucubrar y empiezas, pues, a decir, lo primero que te... A generalizar, exactamente, ¿no? Y la gente no tiene ni idea de los años, o sea, de lo que requiere realmente la astrología, pues, para entender algo, porque es algo que se nos va, se nos escapa, como muy bien dices. Sí, sí, que de hecho, digamos, la gran mayoría de los interesados en astrología entran por ahí, ¿no?, entran porque leyeron su horóscopo o leyeron alguna generalización, y cuando realmente la empiezan a estudiar se dan cuenta que nada que ver, o sea, que es muchísimo más complicado, más profundo, más... y tiene un montón de diferentes niveles. Pero, bueno, hay que reconocer también que todos entramos por ahí y hacemos un recorrido, o muchas veces cuando no se profundiza se queda en lo superficial, y ahí, bueno, es como no saber aprovechar algo tan rico, ¿no?, como tener un tesoro y no aprovecharlo, no usarlo. En esto te debo decir que, ahora has dicho, pues, generalizando, ¿no?, que todos entramos por ahí, y bueno, yo en mi caso no tuve ni oportunidad, porque a los 13 años ya me apareció mi maestro, y ya me introdujo en la astrología, pero, o sea, de forma... Aparte, la astrología caballista, o sea, que yo no entendía nada, y yo pensaba, o sea, me voy a volver loco. Qué bueno, bueno. Sí, sí. Cada viaje, ¿no?, cada viaje es el único, ¿no?, está bueno. Ok, entonces, decíamos, bueno, lo físico puede ser muy interesante, pero no demuestra el hecho astrológico. Lo biológico con lo físico también se queda muy corto. Digamos, vamos al nivel de lo físico, podemos decir de lo biológico emocional, y subimos un nivel de abstracción más, que es lo mental. Lo mental empieza a encontrar significados a las cosas. O sea, le empieza a otorgar ciertos significados. No es lo mismo, por ejemplo, yo tengo este libro, James Hillman, digo, bueno, es color celeste, pesa 700 gramos, tiene 140 páginas, acá usaron un litro y medio de tinta, tiene 1.745.028 caracteres, y todo lo que pueda, mire tanto por tanto, ¿no?, y todo lo que pueda decir de este libro desde el punto de vista de lo físico es solamente eso, son hechos objetivos que nada me dicen del contenido de este libro. Exacto. Entonces, yo puedo leer, de hecho, esto puede estar en chino mandarín, y veo un montón de cositos y tampoco entiendo nada. Si lo tengo en catalán, por ahí, algo entiendo, pero en el lenguaje que yo manejo, que es en español, lo leo, y tiene cierto significado para mí, por lo menos. Por ahí, otra persona lo lee, este mismo libro, que también entiende español, y le encuentra otro sentido, otro significado. Lo puede criticar, lo puede cuestionar, yo me puedo enamorar, o sea, lo que fuere. O sea, el significado no está en el nivel físico. Exacto. Pero depende de lo físico que encuentre un significado. Entonces, uno podría decir, ok, ¿qué es lo que une significado con hecho concreto físico? ¿Qué es lo que lo une? Y ahí nos salva Jung con el concepto de la sincronicidad. Porque Jung dice que hay un sentido en ciertas experiencias que pueden ser muy subjetivas. Es decir, una experiencia subjetiva interna está reflejada por un hecho externo físico. Y ahí habla de muchas sincronicidades. Inclusive, Jung dice que quizá la astrología es, digamos, la sabiduría, la filosofía que tematiza de forma más general y completa el tema de la sincronicidad. Y eso para los astrólogos fue una gran cosa, digamos, no encontrar por lo menos una explicación que pueda unir lo externo concreto, objetos, con significados internos. Claro. En términos de sincronicidad. Claro. Eso quiere decir en términos de sentido. Y ahí me parece que la astrología tiene muchísimas más posibilidades de entenderse, de validarse. Como si fuera un lenguaje simbólico, así como el tarot, ¿no? Un lenguaje simbólico que casi como puede darte sentidos individuales. Porque los tránsitos sobre la carta de uno es una locura, es un misterio tremendo, pero de alguna manera está uniendo cosas objetuales externas con vivencias internas muy profundas. Así que creo que por eso la astrología psicológica tuvo ese súper desarrollo a partir de Jung, Rudian, Ligrín y todos los astrólogos psicológicos que vinieron después que de alguna manera, sabiéndolo o no, se apoyan en esto de la sincronicidad. Claro. Sí, bueno, importantísimo aporte el que hizo Augusta Jung, quien decía justamente que la astrología es la psicología de la antigüedad, con lo cual está diciendo algo de suma relevancia. Y, bueno, como muy bien estás diciendo, también la importancia porque, para decirlo así rápido, uno, por mucho que pretendamos científicamente ser asépticos, es decir, con A, que algo es como que, bueno, estoy aquí como por azar viviendo lo que estoy viviendo, pero es como que no va conmigo, ¿no? Pues por mucho que pretendamos, pues esto, darnos esta explicación, etc., ¿no? A través de la psicología conductual, por ejemplo, bueno, no, todas las corrientes que podamos encontrar, al final, uno está viviendo unas cosas que si uno para un poco de atención, va viendo todo como un hilo, ¿no?, narrativo, para decirlo así, ¿no?, que va viendo como, o sea, todo esto va entrelazándose y, bueno, sí, uno puede, pues esto, ¿no?, escapar, ¿no? Bueno, esto no va conmigo o lo que sea, pero, guau, ¿no? O sea, empiezas uno, o sea, empieza uno a mirarse un poco y es increíble, ¿no?, todo el hilo mágico que llamaba Richard Aydemont, ¿no?, el hilo mágico. Sí, porque es interesante esto que comentás, porque de alguna manera es como que integra lo subjetivo que tiene cada uno con sus propias vivencias con lo general que son los patrones arquetípicos, o las imágenes arquetípicas, ¿no?, que trae la astrología. De hecho, todos, en la carta natal, todos tenemos las mismas casas, todos tenemos los mismos planetas, todos tenemos los mismos signos, todos tenemos los mismos arquetipos, pero los vamos a vivenciar de una manera muy individual y única y singular e irrepetible. Entonces, esta cuestión de lo repetido y lo único es algo en que la astrología y el astrólogo con su consultante y la carta natal trabaja todo el tiempo. Y este es el gran misterio, que es esto, ¿no?, que comentabas. Bueno, traemos a la conversación cuestiones arquetípicas y vos mismo te vas dando cuenta cómo podés generar un relato muy coherente de acuerdo a tránsitos, progresiones, tu propia carta natal, que tiene un sentido que se va actualizando. Eso es lo loco también, porque lo más relevante es cómo actualizar un sentido desde el presente mirando hacia el pasado que hacer desde el pasado la línea hacia el futuro. Es mucho más difícil estar en el presente y observar, ¡ah, mirá! No, no lo puedo creer, que tratar de decir, decir, ¡ah, porque nací aquí, porque después mi mamá esto, después me pasó esto, después esto, 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 y llegué acá. Eso para la astrología no tiene mucha riqueza. No. Pero presente hacia el pasado, sí. Claro, claro. Sí, bueno, esto también es súper interesante. ¿Quieres seguir con la explicación? Es que nos hayan hecho un par de preguntas y que las personas que lo estáis viendo y las hayan... Sí, pues voy con ello. Dale, dale. ¿Vale? Por otro lado, hay un chico, Abraham, que preguntaba sobre Ofiuco, ¿eh? Este treceavo signo, en fin, ¿no? Todo lo que conllevó. Si te parece, vamos por aquí y luego con la siguiente. Sí, sí, bueno. Eso de la constelación de Ofiuco es algo que se comenta generalmente por las redes. Más o menos una vez por año. Una vez por año, una vez cada dos años, aparece Ofiuco. Oh, la astrología no funciona. Son trece constelaciones. Bueno, la cuestión, digamos, ahí hay algo para aclarar que tiene que ver con lo que se llama la astrología tropical, que se basa en el momento del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el punto avernal, que se va corriendo a lo largo de la eclíptica, pero marca el inicio del primer signo, que le llamamos Aries, y en la astrología tropical, la eclíptica, el zodíaco, pasa por doce sectores. O sea, doce sectores de treinta grados. Son los signos. Los signos son diferentes de las constelaciones, aunque se llamen igual, y eso puede producir cierto malentendido. Claro. Para la astrología tropical, son doce signos. En realidad, constelaciones, en el cielo hay ochenta y ocho, según lo que contaron la NASA o no sé quién. Pero, por la eclíptica, el Sol pasa por doce constelaciones. Ahora, entre Libra y Scorpio, o entre Scorpio y Sagitario, no me acuerdo, se mete una puntita de la constelación de Ofiuco. De la serpiente, que es la constelación de la serpiente. Del serpentario, sí, la serpiente. Entonces, dice, ah, no, hay otro signo más, porque está esta constelación. Pero, en realidad, eso habla del malentendido entre constelación y signo. Exacto. Puede haber ese cachito de la constelación de Ofiuco. Pero para nosotros son doce signos. Y a Ofiuco no lo contamos, como tampoco contamos a la Osa Mayor, el Tucán, Orión y demás. Exacto. Sí, y relacionándolo con esto que estás diciendo, hay una chica que ha preguntado cuál es, o sea, qué astrología es, digamos, más relevante o más importante entre la astrología védica y la astrología hermética. No sé qué se refiere con la astrología hermética. Claro, yo tampoco, no sé si se refiere a la astrología occidental, entendiéndola, pues, pues esto, en relación, pues, a la tradición hermética, porque hay toda una tradición, o, simplemente, lo relaciona a la astrología occidental como en general, y luego, en contraposición con la védica, no sé. Tomémosla como la astrología occidental o la astrología tropical, que nosotros utilizamos. Bueno, la védica, yo, la verdad, no la investigué, no la estudié como debería, sí sé que la usan mucho, sobre todo, en la India, que tiene una, una, un linaje griego-árabe, también, y de ahí llega la India, y que trabajan con otro, digamos, con otra, con otra perspectiva. O sea, toman en cuenta las constelaciones en vez de los signos. Y ahí solo queda decir, bueno, que te hagan la carta natal védica y ver si te hace sentido o no, así como te puede hacer sentido la carta natal maya o la azteca o la, o la que sea, ¿no? son como, son como diferentes lenguajes que hablan acerca de la, de la relación entre la parte y el todo. Entonces, no hay, para mí no hay una que es verdad y otra no, sino que son verdades que conviven y uno puede resonar con una o con la otra. Nada más. Sí, y con lo que decías también hace un rato, ¿no? Que, por ejemplo, pues con estos estudios de estadística en relación, pues, al hecho cultural o al acervo cultural, ¿no? Y de alguna forma, pues, el inconsciente, o sea, tenemos distintos estratos de inconsciente, ¿no? Como muy bien señalo también Calgustad Jung, ¿no? Y en cada estrato, pues, podemos encontrar una resonancia. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues, así, una de las cosas que me sorprendieron en su momento, ¿no? Que fue el calendario maya, ¿no? Me hicieron el tema del King, bueno, en fin, ¿no? Y yo me acuerdo que eso, para mí, fue un impacto increíble en ese momento, ¿no? Pero, claro, yo ya estaba estudiando astrología occidental y pensé, bueno, es que esto, si me meto en esto, lo vi tan profundo también que dije, que no alcanza. Entonces, bueno, mi inconsciente, ¿no? De alguna forma, pues, está impregnado de la cultura en la que estoy, ¿no? Y para mí es como que da una explicación válida a que, porque es lo que dices tú, al final son lenguas, la ciencia pretende ser universal, ¿no? Es decir, la ciencia tiene la aspiración de ser universal con el principio de falsabilidad de la que habló Karl Popper, ¿no? Pero la astrología, por ejemplo, es un arte, es un lenguaje, es simbólico y el símbolo no se agota en ninguna cultura o en ninguna persona o en ninguna tradición, ¿no? Por lo tanto, es la riqueza que es multivalente, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que en general no se tiene demasiado en cuenta cuando se estudia. Claro, sería comparable con decir, bueno, ¿cuál es la verdadera religión? ¿El islam o el cristianismo o el judaísmo o el asatru nórdico? Bueno, son diferentes maneras de contactar con aquello que está más allá y no hay, uno puede resonar más o menos con cada uno de estos caminos, pero sería muy soberbio decir, yo tengo la verdad y vos estás equivocado, ¿no? Sobre todo, como dices tú, que hace sentido. Claro, claro. Sí, y nos dice aquí Abraham, nos dice que para mí la astrología es una religión y el inicio de todas las religiones. Bueno, para mí es una religión en el sentido etimológico de la palabra religión, ¿no? Que quiere decir religar. Como también creo que yoga quiere decir religar, ¿no? La astrología es como un yoga y una religión en ese sentido que nos permite conectarnos con el misterio que nos trasciende y con ese orden porque la astrología lo que además trae como una especie de orden que está mucho más allá de lo humano. Claro. Entonces, como inclinarse y estudiar y apasionarse por ese orden nos hace religiosos en el sentido de conectarnos con ese misterio. Pero no en el sentido me parece que tenían quizás los griegos ¿no? Tipo que había un templo para Júpiter otro templo para Afrodita otro templo para Poseidón. Está todo bien ¿no? pero por ese lado sí me parece que somos muy religiosos los astrólogos que nos conectamos con el misterio. Claro. Y bueno, de hecho Mircea Eliade el historiador el gran historiador de las religiones entre otras materias dijo algo muy relevante ¿no? Dijo que el yoga es la alquimia de oriente o al revés ¿no? Lo podemos decir o que la alquimia por ejemplo es el yoga de occidente ¿no? claro vienen a ser pues esto ¿no? Sinónimos o analogías ¿no? De cómo en distintas latitudes pues han ido desarrollando toda una comprensión que es esto ¿no? Es el misterio por más que queramos darle una sola explicación Sí, sí exacto además como si uno lo ve en términos planetarios es perfecta la complementación entre la vía de oriente y la vía de occidente ¿no? Porque cada uno es como que accede a estas dimensiones del misterio por diferentes percepciones y tener por lo menos conocer las dos nos hace realmente humanos terrícolas porque no es que decimos uh no el oriental es raro y los orientales dicen no los occidentales que locos que están pero si lo vemos en términos planetarios vemos la correspondencia de las miradas que es algo quizás una de las cosas más positivas que que trajo la New Age ¿no? que empezar a tomar el budismo el yoga el la cabalá y que los japoneses hablen de Enneagrama y hagan cartas natales occidentales ¿no? eso es la riqueza de la de la cultura planetaria hecha por los seres humanos por lo menos hasta el momento y que sobre esto justamente habla también mucho Eugenio Caruti que a quien entrevistaste también pues bueno el hecho de vincular ¿no? la importancia de que hay vincos porque esto mira esto también me hace pensar en James Hillman que lo has citado ¿no? o la psicología arquetipal ¿no? como estamos siendo atravesados constantemente por por estas imágenes arquetipos que que no sabes de dónde vienen porque al final es como un crisol que que somos un crisol que va vamos ¿no? o sea siendo canal sí en realidad uno diría bueno vienen por lo menos de un nivel inconsciente ¿no? hay un nivel inconsciente que nos rodea como como el agua del océano rodea a los peces ¿no? entonces ¿qué hacen los peces? bueno tratan de sobrevivir rodeados navegando por por el nivel inconsciente y de eso creo que se trata todo lo que viene por por Jung y y lo que vino por los como decíamos al principio de la conversación por los por los caldeos y babilonios ¿no? era como como ubicarse desde la desde el pensamiento y desde lo consciente en relación al inconsciente y ese inconsciente es tan pero tan vasto que vamos a tardar miles de millones de años para empezar a arañar la superficie de lo que es el inconsciente entonces creo que proviene todo de ese nivel entonces ¿cómo cómo disponernos a a vincularnos con el inconsciente sin tenerle miedo ni ni tratar como a veces se dice bueno se trata de llevar lo inconsciente a lo consciente creo que hay una frase de Jung y eso es imposible es como tragarse el océano exacto que bueno sí 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 que bueno y y esto pues también me me hace pensar en Alejandro Jodorowsky que justamente él lo lo explica muy bien me parece también como muy poético ¿no? como lo explica diciendo como la consciencia no puede no puede dejar de expandirse porque no hay límites no hay algo que pueda limitar la consciencia ¿no? por más que que uno pues volvemos a lo que estabas explicando ¿no? por más que uno piense que bueno soy cuerpo ¿no? o sea me quedo en el cuerpo no soy nada más como tipo ameba o no o sea como estímulo o sea me hace un estímulo pero igualmente o sea aquí está sucediendo algo ¿no? y claro y en ese en ese lapso digamos entre entre el estímulo y la reacción o sea hay un momento en que algo hace un un link o sea un clic aquí que permite decir bueno si empieza a ampliar este este petito este pequeño clic es es infinito no hay límite y esto es algo que la astrología lo explica de forma también yo creo que muy lo explica o lo o apunta de forma muy acertada también sí 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 es interesante porque hay un un semiólogo alemán ahora no me acuerdo del nombre que habla de cómo los organismos le dan significado a lo a lo externo y cómo ese significado que le dan depende de la complejidad de la conciencia que tienen ¿no? uno diría bueno una flor le da un girasol le da significado al sol por eso lo sigue o una abeja le da significado a una flor diferente que el significado que le puede dar una flor un enamorado ¿no? entonces como cada cada complejidad del sistema nervioso tiene como una especie de espacio para encontrar significados por eso el significado y lo biológico es parte de este nivel donde la astrología creo que se enriquece mucho entonces esto que decías el inconsciente es infinito y la conciencia se va ampliando enriqueciendo complejizándose cuanto más se complejice la conciencia del ser humano que a su vez depende de las neuronas la emoción lo que sienta bueno más enriquecimiento va a encontrar en las significaciones que pueda hacer y eso está como en desarrollo constante quizás dentro de otros 2000 años si todavía quedan seres humanos estudiando astrología van a encontrar nuevos significados a lo que hoy le llamamos Tauro Venus Plutón Casa 8 porque depende de lo material perceptivo del sistema nervioso del ser que está significando cosas y eso me pareció muy interesante sí por ejemplo pues algo que para nosotros puede parecer pues bueno en fin no sé si lo has pensado en ello pero justamente hace ingreso Júpiter en Géminis y de pronto por ejemplo pues estamos aquí conversando sincrónicamente ¿no? sincrónicamente tratando de encontrarle explicación que nos expanda ¿no? esto Júpiter en Géminis tratamos de encontrar expansión a través de articulaciones y pensamientos de hecho hay que ver cuándo escribí esto porque por ahí también fue hace 12 años mira no me no me sorprendería que haya sido hace 12 años con Júpiter en Géminis también qué bueno claro y por ejemplo pues este directo lo habíamos programado anteriormente para otro día pero no fue posible porque yo estuve enfermo y tal y justamente pues esto ¿no? se da esta este esto nada se da en la previa digamos todo se da en el momento indicado qué bueno eso es astrología básicamente claro sí esto qué bueno que digas esto también ¿no? porque si uno cuando empieza a estudiar astrología y empieza pues a querer entender ¿no? qué me sucede en mi vida qué me ha sucedido qué me sucederá ¿no? y empieza como a querer controlar o sea a través de la astrología es como yo me la me la apropio y y esto es muy habitual ¿no? decir bueno pues ahora que me viene este tránsito que me viene pues esta revolución o lo que sea pues no sé ¿no? pues a ver cómo hago para para enmascararme y tal ¿no? y te deja totalmente en bolas porque llega el momento y dices ¡buah! bueno un poco como decíamos antes ¿no? tipo el significado que le podamos encontrar a la astrología va a depender de quién significa o sea si aquel que significa es una conciencia basada en su propia subjetividad con sus miedos con sus ganas de saber qué va a pasar ganas de controlar bueno ya van a enfocar desde esa perspectiva a todo y todos los significados van a remitir a eso pero si uno va como entrando más y más empieza a ver a aceptar y a reconocer y a darse cuenta cómo cómo uno está significando desde qué lugar entonces ahí cuando la astrología te dice mira todo está interconectado vos no estás separado y decís bueno pero yo me siento re separado de todo de hecho yo estoy acá y quiero ver cómo me va a ir y la astrología dice no no funciona así hay un vínculo que está por detrás que quieras o no quieras está operando vos te podés contar a vos mismo que podés controlar algo pero te vas a dar cuenta que nunca controlás nada sino que participás en un orden que en todo caso no sé si es controlado es como que se da sí claro claro porque al final es como por ejemplo si miramos la teoría de sistemas y las consideraciones familiares o empresariales o en fin uno empieza a ver cómo las piezas o sea hay una resonancia una resonancia constante y esa resonancia uno puede pretender pues no sé lo mismo o sea me apodero de esta resonancia esto es mío o sea es como no y es algo muy loco porque no no es posible y por más que lo pretendas o sea estás ahí como no no esto y se rompe hay algo que finalmente te hace claro porque no damos no puede ser claro por eso empezar la astrología es muy es muy loco porque antes decíamos claro uno empieza con el horóscopo a identificarse con ciertas descripciones después empieza a profundizar y decir ah bueno yo tengo una carta natal la carta natal es más compleja entonces si aprendo acerca de los tránsitos puedo aprovechar el momento para que me convenga esto para evitar lo otro y después uno se va dando cuenta de que esta máquina que podríamos decir que es el yo o el ego que es la que está digitando la astrología te empieza empieza como a cuestionar cuestionar eso y uno entra ahí lo que lo que Karuti llama inteligencia vincular a darse cuenta que estamos todos interconectados y como aprendemos como a a minimizar la percepción separativa ante situaciones que exigen vincularidad entonces ahí es es uno cuanto más quiero aprender de mí mismo más me doy cuenta que mí mismo no existe que soy una red de relaciones y que nunca existió el mí mismo como entidad y eso decís uh es como quería ir para el norte y al final estoy en el sur ¿cómo sucedió esto? es muy loco es muy loco es muy loco y y bueno ahora pues ampliando un poco más ¿no? o sea estoy pensando pues desde bueno desde corrientes esotéricas pero también pensando por ejemplo pues en en Germán Gess ¿no? el Siddhartha o o tanto el alquimista de Pablo Pablo Coelho ¿no? por ejemplo ¿no? o sea y cómo se va reactualizando también ¿no? el mensaje este ¿no? el mensaje de que al final bueno estás siendo llevado siendo transportado por la vida y en esa medida que tú vas permitiendo la vida te lleva ¿no? y es algo muy bonito también a veces pongo pongo el el ejemplo no sé si te habrá ocurrido en algún momento sobre todo cuando éramos más chicos que estabas en un jueguito jueguito electrónico creyendo que manejabas el auto o jugando al fútbol y te dabas cuenta en un momento te dabas cuenta que no eras vos el que movía el muñequito sino que estaba se movía solo y vos creías que lo movías y metías el gol y en realidad no estabas haciendo nada el juego se estaba jugando solo entonces a veces creo que la vida es eso uno cree que está controlando las cosas y cuando dejás de controlar te das cuenta que que la vida se te ordena mejor por alguna razón pero bueno es como esa sensación pero al final nunca controlé nada por suerte creía que controlaba pero no exacto si pensamos en yo que sé este aspecto del que se ha hablado muchísimo que se dio en la segunda guerra mundial este trigo o sea gran trigo entre Urano Plutón Plutón como punto focal Urano y Neptuno los grandes personales vaya como se está repitiendo ahora pero teniendo el punto focal en Neptuno por ejemplo y claro y es lo que dices tú por suerte no controlamos nada porque bueno en aquel momento pues se estaba dando esta configuración en el cielo y estaban sucediendo esas cosas que bueno que dieron inicio dieron final a un mundo y dieron inicio a otro mundo y ahora estamos en un momento reflejo con aquel momento que también estamos en un momento de incertidumbre pero en otro aspecto o en otro ámbito de la vida que es en otra vuelta de la espiral digamos exacto claro sí claro de hecho la astrología mundana que estudia ciclos grandes de la historia de la humanidad de los cuales el libro de Richard Tarnas es como una especie de biblia bueno habla un poco de esto creo que lo comentábamos con con Eugenio Caruti acerca de cómo lo colectivo no cada uno sino cómo lo colectivo reacciona ante grandes ciclos planetarios que por un lado se repiten pero por otro lado son diferentes porque el contexto general es diferente entonces moverse entre repetición y actualización y lo nuevo es todo es todo un tema y encima lo colectivo que reacciona como puede generalmente con miedo y polarizaciones bueno hay que ver cómo 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 la humanidad aprende o no aprende exacto había dijo algo muy interesante Alberto José Alberto Millán que justamente dijo esto que estamos escogiendo muy curiosamente estamos escogiendo la vía del dolor o la vía de la guerra para aprender y es algo también muy muy loco por ejemplo el hecho de que pues en 1930 pues se descubra Plutón ¿no? y Flagstaff bueno en fin ¿no? con con esa aparición de Plutón ¿no? y se se le ponga este nombre que se lo puso la hija del científico que lo descubrió y como hace aparición pues todo lo que es la cuestión atómica y todo el significado que se le da es por ejemplo y es algo también que dices bueno es que en aquel momento estaban claro estaban como enfrascados en descubrir la la fisión o sea todo tema pues de fisión atómica y tal para llevar a cabo pues esto pues una o sea construir o sea realizar una bomba atómica es algo muy loco otra vez esto de las sincronicidades entre mitos intuición de hecho cuando se descubrió Urano fue la época de la revolución francesa y la revolución de Estados Unidos ¿no? donde reinaba en Inglaterra el rey loco entonces ¿cómo? bueno y Neptuno ¿no? con toda la época de 1800 y pico con el espiritismo con la anestesia es muy muy increíble cómo fueron bautizados los transpersonales respecto a lo que estaba ocurriendo en el en el mundo en ese momento por eso digo es el mismo el mismo efecto de los caldeos y babilonios cuando intuyen o sea no es que a la hija del del científico le bajó Plutón porque analizó que se yo hizo correlaciones y dijo bueno después de mucho pensarlo le vamos a poner Plutón sino que es sincrónico se da de forma no te diría no humana eso no es humano no, claro el humano resuena con eso claro y como muy bien dice Karuti que también comentabas claro cómo lo humano resuena con eso pero es que la vida resuena estamos en resonancia y esto quizá es algo que me me parece también súper interesante el aporte que hace la la ciencia la ciencia cuántica en relación pues tú hablabas de la teoría de cuerdas o la multidimensionalidad de pronto se pone de manifiesto la capacidad que tiene el ser humano para estar en resonancia aunque sea tres mil millones de kilómetros porque el principio de incertidumbre el de bueno de conexión de dos partículas etcétera y de pronto estamos en estas nos estamos conectando tú y yo que estamos a tres mil kilómetros o cuatro mil kilómetros de distancia y estamos aquí como si nada claro es como son fractales es el principio de incertidumbre que se da en la mecánica cuántica de la relación no causal entre dos elementos se va como reproduciendo en diferentes fractales en la relación que que tenemos como resonancia todos con todo a nivel arquetípico a nivel emocional a nivel mental a nivel espiritual inclusive o sea lo espiritual y lo físico son fractales de la interconexión de la interconexión de todo por eso fue tan importante este libro de Capra El Tao de la Física no sé si lo han leído que es un clásico que fue muy criticado por Wilber pero en realidad habla de esta metaforización son metáforas de interconexión que se da tanto en el mundo de las micropartículas como en el mundo del alma humana o el alma planetaria dentro del sistema solar bueno muy loco sí 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 bueno no sé llevamos una hora yo creo que podríamos seguir bueno no sé si quedó alguna alguna pregunta más y si no algo que quieras no como para cerrar bueno sí no sé si que nos está viendo ahora si quiere hacer alguna pregunta alguna duda pero bueno he estado yo atento y no no han hecho más más preguntas vale bueno Daniel una vez más agradecerte por por tu interés claro que el artículo este del que hablamos al principio que se llama el hecho astrológico de la física cuántica la espiritualidad lo pueden ver de forma libre en astrologiaediciones.com.ar astrologiaediciones.com.ar van al libro y ahí lo pueden leer los que estén interesados sí qué bien pues sí pues muy muy interesante aquí nos dicen que gracias saludos gracias también evidentemente a toda la gente que ha estado conectada o que ha ido pasando y como no Alejandro muchísimas gracias te tengo que decir una cosa que esta noche he soñado contigo ¿en serio? sí 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 he soñado y ha sido un sueño sí ha sido un sueño muy revelador interesante qué significaré en tu vida qué significaré para tu inconsciente sí 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 bueno y de hecho es que es curioso porque lo has mencionado el tema de de la espiral y y analizábamos ahora no recuerdo era la carta de alguien ahora no recuerdo quién era pero de alguien conocido y la analizábamos en función de de haciendo como o sea no sólo pues los aspectos que ya en sí pues hacen figuras geométricas etcétera sino que cogíamos como que que le dábamos una una 3D una tercera dimensión y ahí jugábamos con la espiral justamente mirá qué buen sueño bueno sí así es como se debe estudiar una carta natal ¿no? en 3D y en espiral pero bueno exacto sí interesante esa parte que es tuya que de alguna manera yo te puedo llegar a a a brindar o atraer pero es tu inconsciente que está trabajando que no para de trabajar ni cuando ni cuando duermes no bueno 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 Daniel gracias y nos estaremos viendo quizás en otro en otro momento sí saludos saludos a Dani chao 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 un chico un chico